Hacemos una breve pausa y al regreso venimos con toda la previa de este compromiso. Partida en tener la pelota Caracas un poco más vertical, Carabobo más de tenencia. Ahí tenemos un bonito contraste entre dos equipos que cierran. ¡Gloria al bravo pueblo que el judo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el judo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el judo lanzó! Hacemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional, el Gloria al bravo pueblo, o mejor dicho, liderado por Jender Herrera, que estuvo en el Mundial Sub-20 de Argentina. Con un once de gala sale el entrenador español, Lucas Bruera, el portero, el loco. La línea de cuatro, Marcel Guaramato, Leonardo Aponte, Carlos Lujano y Miguel Pernilla. Bueno, resolvemos. Gracias. Blanco, azul, azul. Azul. Así como están. Tienes tu la pelota, buen juego. Y el profesor Henry Meléndez patea el tablero y pone por primera vez en la temporada una línea de tres o una línea de cinco. Ya veremos la altura de los carrileros. En el arco, Wilker Fariñez. Los tres centrales serían Francisco Lamantía como stopper por derecha, como libero Ruber Quijay, como stopper por izquierda, Vianneider Tamayo. Desde la móvil. Recuerden que hay otros dos partidos. Y ahora sigue el pitazo del principal, Jender Herrera, que indica que arranca este partidazo. Asedio total a Wilker Fariñez. Allí se prepara el Carabobo. Atención con esta, va al centro del tortolero. Borre con todo Figueroa. Atención porque le van a dejar en el espacio. Sin embargo, tocó con su compañero. Atención, se va a meter a línea de fondo, el centro. Vamos a ver. Con Carabobo, con Miguel Pernilla. Aquí la velocidad de Richard Figueroa. Cede con Ender Echenique, que es un gran ganador de duelo. O para lograr ser menos horizontal. Aquí está Juan Camilo Pérez, con el balón al medio. Para el chino, se quitaba bien la marca. Retrasa un poco su posición. Le hace honor a su dorsal, a 10. Con un buen juego ahí, de pieza. Una jugadita para los reels. Tortolero, con la mira en la esférica. Allí va Tortolero, el disparo. Ahora para Marcel Guaramato. Atestante fe, Tortolero ahí, buscando el segundo palo con mucha comba. Excelente Wilker Fariñez. Los reflejos en Carabobo, y le está quedando el arco lejos. Allí va el disparo de Pernilla, que se giraba allí. Intentando sorprender al arquero Lucas Bruera. Saque desde el fondo para Carabobo. Bueno, y veíamos el remate de Pernilla, con muy poco ángulo. Nace de un saque de banda, y el control orientado lo es todo en esta jugada. Echenique pasó bien el número 14 del Caracas. Allí se conectó con Edu y Pernilla. Sigue Echenique ante la marca de Miguel Pernilla. Pasó bien, y atención con esta, porque va Echenique. Se va a meter en el área, vino el centro. No llegó Juan Camilo Pérez. Y atención con este ataque del Carabobo. Va a venir el pase ahí, filtrado para el Chino Balsa. Sale Wilker. Y atención con esta, porque le va a quedar a Juan Camilo Pérez. Tapó Wilker, y le va a quedar a Juan Camilo. Allí va Juan Camilo. Guaramato que llegó. Se complicó. Pero lo cierto es que habrá tiros de esquina para Carabobo. Pase en el fondo, sale Wilker. La deja ahí corta. Va Juan Camilo Pérez. Otra vez Wilker con un manotazo fundamental. Aquí de nuevo Juan Camilo. Y llegaba Robert Hernández y la barrida. Fundamental. Aquí este manotazo de Wilker corrige un poco su error. Al salir y dejarla corta, la insistencia de Juan Camilo Pérez. Y aquí, cuéntelo como un gol, esa barrida de Francisco Lamantía. Y otra vez. Persiste el peligro en el área de los Rojos del Ávila. Allí va a venir el centro. Llegaba Ponte allí. El mayor sufrimiento del cuadro avileño. Ganaba muy bien ahí la carrera del primer palo. Pero no lograba darle dirección de arco a Ponte. Que le ganaba la marca Pertor Tolero. Cuando ahí vemos la infracción. Llegaban tarde sobre Robert Hernández. El que se suelta más herpo. Allí va el centro de Harrison Contreras. Para buscar a Lujano el cabezado. Llamaba atención para los avileños. Que ya es el segundo cabezazo impune dentro del área ahí. A la espalda de Ruber Quijada. Si el anterior le ganaban a Edwin Pernilla. Leonardo Ponte aquí, Ruber Quijada. Lo sobraba el balón. Y llegaba solo Carlos Lujano. El asunto Carabobo cierra más entero. Pero no concreta. El mal que le ha quejado y lo tiene en el limbo. Ligando resultados de otro. Y ahí está el pitazo del principal Jender Herrera. Que indica que finalizan los primeros 45 minutos. Partidazo entre Carabobo y Caracas. Y ahí está el pitazo del principal Jender Herrera. Se juegan los segundos 45 minutos. Pone para la ruleta allí. De René Rivas. Adelantar líneas. Aparece René Rivas con más confianza antes con el remate de aquí. Con una casi ruleta. No es la de ruleta de Sisu. El tiro libre. Atención. Allí va el centro de Rodríguez al segundo palo. Con 8,3%. Le cuesta mucho transformar sus remates en gol. Atención con esta. Aquí va el centro cerrado de Tortolero. Contra el gol. ¡Gol! Que no tenían el mejor porcentaje de conversión. Y termina siendo Ruber Quijada. Con un despeje poco ortodoxo. Se termina siendo fuego amigo. Ahí para abrir el marcador. Aquí el despeje. Nada que hacer para Wilker Fariñez. Incluso no había nadie. El balón no iba a ningún jugador granate. Le termina cayendo ahí en el corazón de la área chica Ruber Quijada. Y lo que hablamos. En un partido de detalles. Un error del más experimentado. El jugador. Aquí la tiene René Rivas. Lucha con todo Freiber Ruiz. El Choco que se gana los aplausos. En el Polideportivo Misael Delgado de Valencia. Allí hay una infracción sobre Choco Ruiz. 29 de Caracas. Y expulsado entonces. Aquí todo mérito de Choco Ruiz. Cómo luchó esa pelota. Cómo la fue ganando. Y ahí. El incombustible Gustavito González. Tocó por el costado derecho para Freiber Ruiz. El centro rebotaba. En Manrique. Se giraba. Y el pitazo del principal Jender Herrera. Que indica que finaliza este partidazo. Entre Carabobo y Caracas. Lo celebra. El cuadro Granate lo celebra. Con mucha euforia Diego Merino. Con mucha euforia Diego Merino.